Bienvenidos a un fragmento sacado de un directo de la plataforma morada. La plataforma innombrable. La plataforma por la cual YouTube se pone histérica y no se calma. Búscame como padre zorro y únete a la fiesta. ¡Al congelador! Si algo funcion... Mira. ¿Sabéis qué tengo de alfombrilla? Lo tengo de alfombrilla. Le estoy dando el mejor uso que se le podía dar a este libro. No os estoy trolleando. El ratón me va pocho y no sé por qué tiene un vínculo afectivo con este libro. Y me va de fábula como alfombrilla. Es de locos. Es que la como. Es guapa, ¿eh? Sale muy guapa, ¿eh? Las cosas como son. Sale muy guapa. ¿Qué países has visitado? Espera, despídete. Me hiciste la tarde con tu alfombrilla. Pero fue orgánico. No ha sido... Esto os lo juro de corazón. No. Traje al chico que me iba a configurar el ordenador. Y le iba mal con la alfombrilla. Y me dijo, ¿tienes algún folio? Y dije, mira, prueba con el libro de este tal. Lo puso e iba de fábula. Y dije, el destino. Señores, el destino. ¿Vale? Hay un vínculo. Ese libro está endemoniado. Y va muy bien. Es que va de fábula el ratón. Os lo prometo. Pero que no ha sido en plan por hacer la gracia. Esto ocurrió de manera fortuita. Con este chaval. Sin cámaras delante. Mira, lo está diciendo. Ahora lo dice. Iba muy bien. Fue fortuito. Y es que ahora se ha quedado. De hecho, es que el ratón es un ratón barato. Y va pocho. Y me he comprado otro ratón. Pero es que va tan bien con esta alfombrilla. Que igual no le meto al congelador. Igual le doy una oportunidad a este ratón. Me voy a comprar el libro de Spee. En lugar de una alfombrilla. ¿Te imaginas? Las ventas de libros se disparan un 200%. Y al final. Mira. Os voy a decir una cosa. Dale que sea una publicidad mala. Pero la publicidad que ha recibido este libro. Que lo conoce toda la comunidad fitness. Eso no está pagado. O sea. Si yo hago cuentas con Spee. Teniendo en cuenta lo que más o menos sé. Lo que cuesta un minuto de publicidad en los vídeos de YouTube. Si le saco todos los minutos de emisión. Que ha tenido ese libro. En la misa. Spee. Tiene una deuda. Spee tiene que pedir una hipoteca. Aunque ha sido una publicidad un poco mala. Van a diseñar un pack de ratón y libro. Les eche más publicidad de lo que cuesta leer el libro. Las cosas como son. Es que el libro este. Tú te vas a cagar. ¿Se puede decir cagar aquí? Tú te vas a cagar y lo lees. En serio. Que lo tome como una crítica o como algo positivo. Tú te vas a cagar. Y todos sabemos que en España. Bueno España y esto es un mundial seguro. Zorretes de otros países. Confirmarlo por favor. Tú te vas a cagar. Y en España se tarda un montón. Porque tú te vas con el móvil. Te vas. Contestas a la chati. Te pones un vídeo. Tanto papel y tan pocas palabras. Espero que sea papel reciclado. Se lee hasta los botes de gel. Eso es verdad. Eso es verdad. Si no tienes el móvil. Lees hasta los ingredientes de los botes de gel. Yo tardo mis 10 minutos con tranquilidad. 10 minutos. Es poco. Hazte un viva España. Viva España. Cuando os diga mi trabajo. Vais a unir cabos. Atar cabos. Vais a decir. Cuando papi zorro decía que era táctico. No era mentira. Estás muy fuerte chaval. Espero verte competir. Oye. Iros a un hotel. A ver. Gorbea y Toni. Os podéis ir a un hotel. Aquí yo veo amor. ¿Qué pasa? Te mola el podcast de Wild Project. Me encanta porque lo típico que estás haciendo cosas por casa lo tengo siempre de fondo. Sobre todo fregando. Siempre estoy fregando. Van al din dan din dan. Iros a un hotel por favor. Mi profe de religión también se llama Asier. Hostia. Nunca me hubiese imaginado un profe de religión llamándose Asier. Asier es un nombre como... Es que claro. Para mí es como muy juvenil.